¿Qué es el plan Belgrano? Hablando del interior, de las provincias de nuestro país, y hablando del norte de nuestro país, una de las promesas de campaña de Mauricio Macri, uno de los anuncios más importantes que hizo al comienzo de su gestión, fue el lanzamiento del plan Belgrano. ¿Qué era el plan Belgrano? Bueno, un plan diseñado para todas las provincias del norte, del norte grande de nuestro país, una suerte de plan de reparación histórica, con una inversión gigantesca, miles de millones de dólares previstos para realizar obras en las provincias del norte, Jujú y Salta, Tucumán. Bueno, luego de ese anuncio, ahí estamos viendo lo que era el spot de campaña, la publicidad, inversión total, sacame a mí, así vemos, bueno, ahí estaba el número de, bueno, pobreza cero, esto no lo estamos inventando, ¿no? Este es el spot del gobierno de Macri, 439 salas de educación preescolar, no sé cuántas viviendas, pobreza cero, o sea, 2.843 kilómetros, ahí pusieron al frente de este plan Belgrano a José Cano, José Cano que fue candidato por el macrismo, por la alianza gobernante en la provincia de Tucumán, la gobernación perdió, esas escandalosas elecciones, que buscaban de todos modos posibles realizar algún tipo de fraude, presionando a la justicia, ¿no? Bueno, finalmente, en el recuento definitivo, le entregó, le otorgó la victoria al frente para la victoria. José Cano fue premiado por Mauricio Macri, designándolo al frente del plan Belgrano. Más allá de ese gran anuncio y de ese spot, esa propaganda que estuvo poniendo al aire en todos los medios el gobierno nacional, lo concreto, lo real, es que no se ha puesto un solo centavo todavía en obras en el plan Belgrano. Esa promesa, insisto, fue una de las centrales de Mauricio Macri. Recuerden ustedes que cerró su campaña en Jujuy, en La Quiaca. Bueno, por supuesto, los gobernadores de las provincias del norte comenzaron a criticar fuertemente el plan Belgrano y particularmente a José Cano porque no hicieron absolutamente nada ni en Salta, ni en Jujú, ni en Tucumán, ni en La Rioja, ni en Catamarca, ni en Misiones, ni en Formosa, ni en Chaco, ni en Santiago del Estero, que son las provincias alcanzadas por el plan. ¿Qué dijo José Cano ante las críticas que recibió de parte del gobernador Urtubey, el gobernador salteño? Dice, no se le puede pedir al gobierno que haga en nueve meses lo que no se hizo en décadas. Esto lo dijo en una entrevista que concedió Cano en el diario El Tribuno de Salta y le salió a pegar fuertemente al gobernador Urtubey a quien dijo, gobierna mal hace más de nueve años. Yo ratifico lo que dije en la entrevista que me hicieron, lo he dicho muchas veces, me refiero a que la Argentina vivió un crecimiento económico excepcional en los últimos doce años y a pesar de ello, en vez de resolverse las asimetrías que tenemos como región se profundizaron. De ninguna manera se puede desconocer el reclamo sobre la falta de obras en el tan anunciado Plan Belgrano, dice José Cano. En lo personal acepto todas las críticas y no tengo ningún problema con el gobernador Urtubey. Bueno, los problemas de pobreza estructural y de falta de competitividad que tiene nuestra región hacen que cuestiones como estas sean absolutamente superficiales frente a la inmensa responsabilidad que tenemos enfrente, palabras de José Cano quien está a cargo del Plan Belgrano que todavía no arrancó. Se toma su tiempo el macrismo. En todo lo que tiene que haber medidas que favorezcan a los sectores populares, a los sectores más necesitados, se toma su tiempo para analizar, para conseguir la plata, para ajustar detalles. ¡Gracias! ¡Gracias!